Monswana, niggas. Da-ay. Ando bien guillao, ando, ando bien guillao. Con el combo activao, en to' los bloques yo he brillao. Ando con la paca, sin luces y sin la placa. En el pa' ultra y con la aca, y ando en busca de mi plata. Ando bien guillao, ando, ando bien guillao. Con el combo activao, en to' los bloques yo he brillao. Ando con la paca, sin luces y sin la placa. En el pa' ultra y con la aca, y ando en busca de mi plata. Llegué de Massachusetts, con el cuello lleno de cruces. Tengo lo que sea, no importa lo que uses. Vendo kilos como dulce, que me llegan de San Dulce. So' loco no te cruces, o te apago to' las luces. Te caso con la usa, mientras tu gata me seduce. Tu madre me abuse, y tu hermana me de... Llegué de Panamá, mañana Samaná. Mucho dinero, no hay maná. Este mamá Bosti va a cenar. Con ellos va a cenar. También desayunar. El Bosti va a mamar. Yo siempre va a ganar. Tu mente va a dañar. Mucho dinero va a bañar. Ando loco en el Ferrari y yo no va a frenar. Ando bien guillao, ando, ando bien guillao. Con el combo activao, en to' los bloques yo he brillao. Ando con la paca, sin luces y sin la placa. En el Fa Ultra y con la Aka, y ando en busca de mi plata. Ando bien guillao, ando, ando bien guillao. Con el combo activao, en to' los bloques yo he brillao. Ando con la paca, sin luces y sin la placa. En el Fa Ultra y con la Aka, y ando en busca de mi plata. Graciasito, somos ricos. Ando vico en la disco. De negro visto siempre listo. Pa' Federico hay perico. Pa' Kiko abanico. Cuando practico nunca explico. Desde chico yo fabrico. Invicto como Cristo. Ando rico en Puerto Rico, como Lito y el Tito. Al culano que me tiró, ay bendito, no lo han visto. No hay quien me llegue, manito soy bendito. Y en la calle yo ando con equipo de estos tipos. Si tú hablas mierda, tu hocico te lo pico. Estamos controlando, multiplico y no me quito. Y yo me give me, ask your people. En la calle está muy rico. Más aparatos que a un tipo, con artefacto siempre en vivo. Ando bien guillao, ando, ando bien guillao. Con el combo activao, en to' los bloques yo he brillao. Ando con la paca, sin luces y sin la placa. En el Fa Ultra y con la Aka, y ando en busca de mi plata. ¿Qué? Ando bien guillao, ando, ando bien guillao. Con el combo activao, en to' los bloques yo he brillao. ¿Qué? Ando con la paca, sin luces y sin la placa. En el Fa Ultra y con la Aka, y ando en busca de mi plata. Con la paloma, y ando en busca de mi plata. Queมé guillao, y 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 y. Y 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 y, y y y y y y.